A esta altura de la semana, es de esperarse que el proceso de asilo a los integrantes de la caravana hondureña rumbo a los Estados Unidos se resuelva ya según la ley migratoria nacional del Estado mexicano, pues además el gobierno estadounidense declaró que si no han sido asilados por México, no serán admitidos por Estados Unidos. Es de esperarse pues que asumiendo el poder ejecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador opere de inmediato su iniciativa de convocar al presidente Trump para armar un pacto México-Estados Unidos-Canadá de apoyo al desarrollo de los países centroamericanos primero y luego si es posible al resto de América Latina para combatir la pobreza y abatir de una vez por todas la migración continental.